Hola gente linda, pues en este momento me encuentro en Santa Cruz del Quiché, 13 de junio 2019. Hemos venido aquí a documentar la presencia de Telma Cabrera aquí en Santa Cruz del Quiché, ya que es el último día que hacen la propaganda, ya el 16, pues las votaciones. No olviden suscribirse a este canal y darle, dejarle un like. ¡Suscríbete al canal! Bien compañeros, les damos la cordial bienvenida a nuestras hermanas mayas desde San Martín, Gilotepeque, Chimaltenango. Nos acompañan, están aquí por una lucha, están aquí en tierras de Gumarcaj. Bienvenidas doña Jenny. Desde el pueblo Mayamá, defensora de derechos humanos y de la madre tierra, con nosotros, diputada a lista nacional, Vicenta Jerónimo. Recibámoslo con fuertes aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir a escuchar el mensaje del MLP en este día de hoy. Tenemos un camino que ya está construido para todo el pueblo y ese camino se llama Movimiento para la Liberación de los Pueblos. ¡Suscríbete al canal! 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 de los pueblos originarios nace el movimiento de liberación de los pueblos. MLP ha nacido desde los territorios, desde las aldeas, desde las comunidades. Ahí es donde nace MLP. Por eso estamos claros en decirles a todos que MLP no tiene dueño, no tiene patrón. El dueño es el pueblo, porque el pueblo lo ha construido. Y por eso la conciencia del pueblo está en este momento para hacer el cambio. Yo cuando sea diputada voy a impulsar el proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Le vamos a demostrar a los oligarcas quienes nos han tenido de rodillas durante mucho tiempo, nosotros mismos le vamos a dar, así como decía la compañera en una ocasión, le vamos a darle vuelta a la tortilla, porque nosotros los pueblos vamos a gobernar. ¡Que viva MLP! Mujer mayamán, defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Es mujer mayamán, defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Tiene 43 años de edad. Sus padres son indígenas campesinos, trabajadores de la finca de la región. Es mujer maya casada y tiene cuatro hijos antes de involucrarse al Comité de Desarrollo Campesino. Ella era una mujer ama de caza que ayuda a su esposo en las tareas agrícolas para producir maíz, frijol y hierba para la alimentación de la familia. Con el nacimiento del Comité de Desarrollo Campesino en 1992, ella se vinculó como participante de las actividades de la organización para luchar por los pueblos y la tierra y los derechos laborales. Varios años después y múltiples formaciones políticas, económicos y sociales en el país y fuera del país. Fue asumiendo responsabilidades a lo interno del Comité de Desarrollo Campesino, tales como la coordinación de la Red de Mujeres dos periodos consecutivos. Fue presidente general de Codeca y actualmente es integrante de Dirección Política Nacional de Codeca. Las principales luchas de Telma Cabrera han liderado el Frente de Codeca. Defender los derechos de las mujeres, defender los derechos a la tierra, defender los derechos laborales, principalmente de las personas que trabajan en las fincas agrícolas, defender los derechos de la madre tierra, el territorio y el ambiente, defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cursos en los que ha participado. Derechos de las mujeres indígenas, realizado en Copán, Honduras. La lucha de los movimientos sociales por la tierra, realizado en Brasil. Gobernanza de la tierra, coalición internacional por la tierra, la tierra, ILC en Nicaragua, Dakar, África, Santa Cruz, Bolivia. Metodología en educación popular, tres años en Guatemala. Liderazgo de derechos humanos, salud reproductiva, incidencia política y autoestima. Tema de asamblea constituyente, experiencias de Bolivia que puede ayudar al proceso de pueblos indígenas en el continente, realizado en Perú. Sindicatos y pueblos indígenas, trabajo decente, Cusco, Perú. Tema de criminalización, denuncias internacionales de los pueblos indígenas en Dinamarca. Denuncias internacionales de criminalización hacia movimientos sociales, Palacio de las Naciones Unidas, ONU. Y después de una gran lista, sembradores de agua, como dignificar el agua para los cultivos, el consumo humano desde la dirección del Estado. Tira de Cochabamba, Bolivia. Intercambio de informaciones, experiencias con los seis federaciones del trópico de Cochabamba y medios de comunicación en la paz de Bolivia sobre la propuesta de asamblea constituyente popular y plurinacional. Señores y señoras, con nosotros... ¡Telma Cabrera Pérez! ¡Motras de aplausos! ¡Vamos, patrín! ¡Telma Cabrera Pérez! ¡Telma Cabrera Pérez! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto no lo va a decir la encuesta de los criollos, pero nosotros y nosotras lo vamos a decir desde nuestros teléfonos celulares. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Somos un pueblo organizado y cada día nos estamos sumando! ¡Saludos a nuestros hermanos y hermanas que hoy están en este pueblo quichelense y otros hermanos que nos vienen a visitar de otros departamentos y municipios! ¡Gracias por ver el video! 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 sacado adelante a mi familia con poco dinero voy a sacar a las grandes mayorías adelante a pesar de recibir un Estado fallido saqueado por los ladrones con mucha dignidad les digo hermanos y hermanas urge fundar nuestro Estado plurinacional en donde los pueblos mayas, carífunas chicas y mestizos queden escritos nuestros derechos en una constitución porque hoy la constitución política que existe solo contempla el Estado de los criollos el derecho de las empresas privadas vamos hacia el buen vivir donde recuperaremos nuestra madre tierra los territorios y el agua nuestra madre tierra tiene derechos como nosotros y nosotras ser humano hoy está secuestrada en manos de pocos hoy lo explotan lo ven como una mercancía mientras mientras sus hijos e hijas nos estamos muriendo de la desnutrición el hambre el desempleo ya es momento que hoy los pueblos dijimos vamos a romper este mundo y vamos hacia el proceso de asamblea constituyente donde la educación sea dignificada donde la salud sea digna donde haya soberanía alimentaria donde haya carreteras dignas en donde hay pueblos indígenas tenemos que dignificar tenemos que promover la economía mixta para el pequeño y la mediana empresa también a nuestros hermanos campesinos y campesinas que somos los más olvidados durante muchos años hermanos y hermanas la propuesta sobre el proceso de asamblea constituyente lo tenemos consensuado desde nuestros pueblos y los territorios en catorce ejes temático que hoy en las redes sociales tú no puedes encontrar nuestro plan de gobierno en 25 puntos cuando hablamos del sistema político es importante hacer las leyes hechas por los pueblos renuncio al antejuicio eso ha servido a los ladrones para robar nuestras riquezas nos han llevado a lo mismo hemos sido gobernados por académicos empresarios por militares últimamente por comediante hemos caído en una venguerza internacional en el MLP cero privilegios no habrán carros blindados porque atender las necesidades de nuestros pueblos es una vergüenza que llevamos el primer lugar en desnutrición teniendo un país teniendo nuestras tierras pero está en mano de los monocultivos de las empresas privadas de las minerías las hidroeléctricas de empresas privadas han invadido nuestro territorio cuando hablo que voy a rebajar mi salario es para levantar el salario de muerte de nuestros hermanos campesinos y campesinas que ni siquiera alcanza la canasta básica tenemos que revisar el salario digno para poder que alcance la canasta básica y no que nos digan aumentamos el salario cuando es la tarea no aumentan nos han visto con la cabeza agachada hoy nos tienen miedo porque ya levantamos la cabeza se están sumando nuestros pueblos a este camino el MLP termina el 16 de junio pero seguimos con nuestras luchas de calle seguimos proponiendo el proceso de asamblea constituyente urge nacionalizar la energía eléctrica por culpa de ella nos han puesto a pelear entre nosotros y nosotras mismas mientras las empresas ladronas de OXA de OXA de publicidad en el huete anda haciendo sabotaje en complicidad de lo que es la policía nacional civil porque el patrón es el que manda que nuestros hermanos vayan atrás de esos incitadores de violencia hemos pagado factura de exageración hemos pagado alumbrado público donde no hay nuestra petición es nacionalizar vamos hacia la nacionalización y vamos a recuperar cueste lo que cueste porque hoy el odio el racismo hoy se levantó para atacarnos no es a mí como Telma es al pueblo nos estaban atacando con campañas negras en las redes sociales los lesenteros ya aumentaron porque vieron que el pueblo se levantó no nos vencerá nunca porque hemos sido criminalizados hemos sido vamos a despedir nuestros pueblos del macabreo que vivan los pueblos originarios que vivan los pueblos originarios porque somos pueblos con dignidad somos pueblos con riqueza somos pueblos mueren los caminan ya ya les te caminan ya te acampario señores esperá que nos haya espacio porque aquí la compañera se puede enfocar Bueno, en este momento estamos tratando de tomar una fotografía aquí, pero no hay forma, así como fuera en México, hay mucha gente, mucha gente que nos venga, así que nos quedamos con las ganas. ¡Gracias! En este momento ya estamos terminando nuestra misión de documentar esta campaña. ¡Gracias!